Bueno, muy buenas noches para todos, reciban un cordial saludo, sean ustedes bienvenidos a este segundo día de la semana del Comité de Farmacología Clínica, Sedación y Analgesia en UCI de la AMSI. Es como bien lo saben ayer, desarrollamos nuestro primer día, nos acompañó el doctor Benel Castiblanco, el químico farmacéutico Andrés Felipe Torres y la moderación del doctor Ronald Medina, pues todos integrantes del Comité. Hoy iniciamos nuestro segundo día, tenemos como tema el ajuste de medicamentos en terapia, reemplazo renal y ejercicios prácticos. Esta sesión será moderada por el doctor Peter Vergara, quien ya en un momento se conectará. Las conferencias estarán dadas por el doctor Antonio José Oyola, quien es anestesiólogo e intensivista, nos hablaría de anticoagulantes, el doctor Germán David Castillo, quien es residente de Farmacología Clínica, el doctor Aldemar José Riascos, quien es internista e intensivista. Entonces, en aras de iniciar y estar ya conectados todos con la sesión, invito al doctor Antonio Oyola, a que nos hable sobre su primera charla. Doctor Oyola, le cedo la palabra y buenas noches. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar de un tema bastante llamativo, complejo, incluso de anticoagulantes, de por sí es complejo y si lo adicionamos a enfermedad renal crónica, el grado de complejo aumenta. Pero hace parte de nuestra práctica diaria, la unidad de cuadro intensivo y en la sala de hospitalización y hasta ambulatorio. La enfermedad renal crónica es una patología que ha aumentado a lo largo de las últimas décadas su incidencia. Uno de cada seis adultos en todo el mundo padece enfermedad renal crónica. La carga global de movilidad y mortalidad por enfermedad renal ha aumentado en el tiempo. Para 2030 se espera que al menos 10 millones de pacientes tengan enfermedad renal crónica avanzada que requieran terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Eso es algo bastante significativo. Estos pacientes tienen unas características especiales. Tienen múltiples comorbilidades. El riesgo cardiovascular aumenta proporcionalmente a la caída de la tasa de filtración gomerular y aproximadamente la mitad de las muertes son atribuidas a enfermedades cardiovasculares entre lo que tenemos es stroke e impactos ambientales. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Hay cambios a nivel hemostático. Entonces hay un disbalance. Estos pacientes tienen alto riesgo de trombosis por hipercoagulabilidad, una disrupción endotelial, una disfunción de plaquetas. También tienen alto riesgo de sangrado por la misma disfunción plaquetaria, la anemia, las drogas que utilizan, los procedimientos que se les realizan. Entonces tratar de lograr un equilibrio en este tipo de pacientes bastante complejo. Entonces está entre la trombosis y el sangrado. La anticoagulación es una intervención bien establecida para reducir el riesgo de trombosis, pero su equilibrio riesgo-beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica es difícil. Hay un aumento paralelo del riesgo de la trombosis y la hemorragia a medida que disminuye la enfermedad renal, lo digo previamente. Los pacientes con incidencia renal habitualmente están subrepresentados en los ensayos clínicos. Y los pacientes con enfermedad renal terminal o en hemodiálisis fueron excluidos sistemáticamente de los ensayos clínicos fundamentales de los dos. Entonces esto nos complica mucho la toma de decisión. Aquí tenemos los estadios de la falla renal. Estadio 1 con una tasa de filtros normal de 90, estadio 2 de 60 a 89, 3 a ya medio moderada, 45 a 69, 3 a 30 a 44, severa ya con una reducción de 15 a 29 y ya para el renal periodo 5 menor de 15. Entonces vemos que la enfermedad renal crónica estamos en un estadio medio protrobótico asociado a las patologías como diospegamente, hipertensión, diabetes, hiperipidemia. Todo esto hace un incremento de factores pocoagulantes que aumentan el riesgo trombótico. Entonces las pautas para la reducción a las dosis de los dos se basan en el cálculo del acarlamiento de la creatinina utilizando la ecuación de COCOF. Esa es una. Aunque también podemos, tenemos a la mano el estudio de la modificación de la dieta de la enfermedad renal y la fórmula de la colaboración en epidemiología de la enfermedad renal. ¿Qué criterio de selección tenemos para el tratamiento con DOACS en los pacientes con eficiencia renal y FA? Entonces, hay que estar muy pendiente de la función renal. Como tal, la dosis adecuada de los dos actores debe gestionarse de forma individualizada, como la determinación de Chabak, Aprest, ajustando la dosis de forma individual. Los pacientes con FA deben controlar su función renal por lo menos una vez al año. Y siempre tratando de mantener el equilibrio entre riesgo de sangrado y trombosis. Tenemos que recordar que también estos dos tienen un metabolismo a nivel hepático, principalmente lo que es el apixaban y el ribaloxaban, que tienen un metabolismo del 73% del apixaban y un 65% del ribaloxaban. Ahora, con esto tenemos que estar muy pendiente del uso concomitante de muchos medicamentos que son de nuestro día a día, con la fenitoína, el fenobal, y tal. Aquí tenemos un resumen de la cascada de la coagulación y dónde actúan tanto los antivamistas a la vitamina K como los dos. Los anticoagulantes orales utilizados en la falla renal clónica no se diferencian de los utilizados en la práctica clínica en general. Esto tiene unas características farmacocinéticas y farmacodinámicas que requieren el ajuste de los resmenes terapéuticos. Es entonces donde tenemos, por ejemplo, la warfarina, un anticoagulante de la vitamina K, con su metabolismo a nivel de citocomo P450, no es dialisabue, no se requiere ajuste a la dosis. Tenemos el tablidratac, una exquección fundamentalmente a nivel renal, el ribaloxaban con una exquección del 76% renal, y el apixaban y el odoxaban. Entonces, cada uno tiene unas características específicas. Esto es un cuadro más completo con respecto a estos medicamentos, donde es importante tener en cuenta el mecanismo de acción, su excreción, y fundamental la parte de la monitoría, cómo se monitorean cada uno de estos. La warfarina por el TPINR, la vigatran anti-2A, el apixaban anti-10A, igual que el ibaroxaban y el e-doxaban. También tenemos los diferentes antidos para cada uno de estos. Vitamina K, plasma fresco para la warfarina, hidaloxicidab para el dadigatran, y el andesanek, tanto para el ixaban, ibaroxaban y el e-doxaban. ¿Qué estudios respaldan el uso de todos estos DOACs en la enfermedad renal moderada de AVE? Tenemos algunos, como el avistoque, el e-dox, pero aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes tuvieron una duración negatranina menor de 50 años de estudios. Los dos fueron superiores en términos de riesgo de accidente cerebrovascular, tomboembolismo y hemorragia mayor. El apixaban y el e-doxaban fueron los más eficaces para reducir el riesgo de tomboembólico, y el apixaban tuvo el riesgo más bajo de hemorragia mayor. ¿Cuáles son las recomendaciones para la osificación de los mismos? Este es un cuadro muy didáctico. Tenemos la patología de afibrilación auricular, tomboembolismo venoso, de acuerdo a la depuración de catinina, entre el color verde sea más verde el medicamento, los medicamentos están más justificados cuando están acá dentro de los ojos, están contraindicados prácticamente. Entonces, fíjense, ya en una depuración menor de 15, y ya en terapia de reemplazo renal, estos medicamentos están contraindicados. No se han estudiado adecuadamente en pacientes con enfermedad renal avanzada. Tengo un cuadro un poco más claro, más preciso. Tenemos la osificación de cada uno, el apixaban, el cloroxaban, el boloxaban, el hidacán y la tabanca de vitamina K, de acuerdo al estadio. Y fíjense en el último ítem, en el cual están contraindicados. Y acá tenemos en tu embolbolismo venoso, también los anticoagulantes, de acuerdo a la depuración de catinina, la dosificación de los mismos y donde están contraindicados. Entonces, fíjense que siempre que disminuye, hay un aumento de la enfermedad renal avanzada, el uso de estos anticoagulantes no tiene suficiente estudio para indicarlos. También no podemos dejar por fuera las heparinas de bajo peso, debido a su previsibilidad y farmacocinética son ampliamente utilizados en nuestro día a día, su facilidad de alimentación sin necesidad de seguimiento. El acabamiento renal es indirectamente proporcionado al peso molecular, por lo que requieren ajustes en los expedientes 4 y 5 de la enfermedad renal avanzada. Tenemos, bueno, las heparinas no fraccionadas, que cuando está disminución de la tasa de citación menos de 15, se disminuye la dosificación en un 33%. La enoxaparina se disminuye a un miligramos por kilo cuando disminuye la depuración, pero hay que estar pendiente para el monitoreo de las T10A y los demás me iluminan como las heparinas que están de 10. Lo importante es tener en cuenta que se recomienda controlar la actividad del factor T10A para evitar un asunto de su situación y alcanzar el nivel terapéutico. Como conclusiones, podemos decir que existen recursos terapéuticos para la enfermedad renal crónica que requiere anticorrupción, pero la evidencia de ensayos controlados o le autorizados es limitada para las etapas leves y moderadas. Los DOACs deben de evitarse en las formas graves de la enfermedad renal crónica. Los DOACs en la etapa 1 a 3. En la etapa 4, la elección de los DOACs versus FUASPARINA considerará la farmacocinética de los fármacos y las características del paciente. La FUASPARINA sigue siendo el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Bueno, doctor Antonio, muchas gracias por la presentación. Aprovechemos de pronto este momento. No veo preguntas por parte del público. Si se genera alguna pregunta en el transcurso del resto de las actividades, las pueden dejar en el chat y las contestamos entonces al final. Vamos ahora a continuar con la parte de ajuste de medicamentos en terapia de reemplazo renal. Aquí nos acompaña el doctor Germán David. Germán David es residente del programa de farmacología clínica de la Universidad de La Sabana y pues vamos a hacer un abordaje intentando que sea un poco práctico de cuáles son esos cambios que se ven de los medicamentos en un paciente que está sometido a una terapia de la corpórea y de todos esos cambios que tiene cuáles son clínicamente significativos y dónde podríamos nosotros realizar una intervención. Muchas gracias Germán David por apoyarnos y pues a la gente con la charla. Muchas gracias doctor y buenas noches para todos y ya vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces buenas noches nuevamente y mi nombre es Germán David Castillo soy residente de farmacología clínica de la Universidad de La Sabana y pues digamos que lo que vamos a evaluar hoy un poco es un enfoque práctico al ajuste de medicamentos en terapia de reemplazo renal específicamente hablando del meropenem un poco enfocado hacia el componente de los antibióticos y lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos básicos que nos van a facilitar un poco entender de dónde salen esas recomendaciones para el ajuste de dosis de los distintos medicamentos entonces lo primero que debemos recordar es algunos fundamentos de la terapia de reemplazo renal la terapia de reemplazo renal se fundamenta básicamente en cuatro procesos estos cuatro procesos perdón estos cuatro procesos se van a digamos van a definir esa digamos las modalidades o las diferentes modalidades que se tienen para el ajuste de los medicamentos en la terapia de reemplazo renal entonces estos procesos del hemodiálisis pues lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son esos fundamentos que nos permiten entender como esa biofísica de cómo se extraen los solutos desde el plasma sanguíneo hacia los desechos del ultrafiltrado el primer paso o uno de esos primeros cuatro pilares para la terapia de reemplazo renal es la ultrafiltración y la ultrafiltración digamos que para resumirlo rápidamente es un gradiente de presiones un gradiente de presiones dentro del hemofiltro donde se generan dos compartimientos uno que va a tener una alta presión y uno de baja presión como podemos ver en la imagen de la derecha entonces acá podemos ver que del compartimiento de alta presión por donde va a pasar la sangre pues allí por una presión hidrostática o un gradiente de presión hidrostática pues parte de ese fluido del plasma específicamente agua pues va a pasar hacia el compartimiento de menor presión y esto lo que nos va a permitir a nosotros es disminuir principalmente volumen ¿listo? es lo que más va a generar en este campo ahora existe una relación entre la ultrafiltración y un segundo proceso que se conoce como convección digamos que ya sabemos que hay un gradiente de presión y lo que más va a arrastrar o lo que más se va a eliminar a través de la ultrafiltración es volumen en cuanto a agua ese arrastre de agua que pasa a través de la membrana del hemofiltro pues va a generar un segundo proceso que está muy relacionado y se conoce como la convección entonces las membranas de los hemofiltros como podemos ver en la diapositiva no son únicamente permeables al agua sino que el paso gracias a esta presión pues va a arrastrar junto con ella algunos solutos entonces a ese fenómeno se le conoce como el arrastre de solvente aunque no está diseñado específicamente para eliminar solutos de una manera muy eficiente realmente el arrastre del agua por la presión pues nos termina eliminando estos productos es importante tener en cuenta que la presión debe ir aumentando con el tiempo puesto que la superficie de la membrana se empieza a llenar de moléculas pensando pues digamos a nivel farmacológico o también incluso de los azobados que se eliminan por estos métodos pues ellos se empiezan a adherir sobre la membrana y ese proceso es el tercer componente que se le conoce como absorción la absorción es básicamente que los solutos empiezan a adherirse a la superficie de la membrana y generan una membrana secundaria por decirlo así y esa membrana secundaria pues digamos que está constituida por moléculas que se eliminan a través de la membrana del hemofiltro pues empiezan a tapar los esos poros y pues eso va disminuyendo progresivamente la permeabilidad de la membrana del hemofiltro entonces cuando nosotros realizamos la ultrafiltración vamos a tener dos procesos adicionales de eliminación la convección por arrastre de solutos y la adhesión perdón la absorción por la adhesión de los solutos a la membrana entonces la ultrafiltración nos conlleva dos mecanismos de eliminación de fármacos en este caso entonces acá vemos una imagen que nos muestra el hemofiltro tenemos los dos compartimientos en donde tenemos un compartimiento de alta presión que pues básicamente por arrastre va eliminando solutos que usualmente pueden ser de tamaños amplios digamos moléculas de amplio peso molecular pero también moléculas de bajo peso molecular de manera eficiente por el mecanismo de la convección o también conocido como arrastre y no olvidar ese mecanismo secundario de absorción en donde quedan adheridas las moléculas a la membrana del hemofiltro cosa que cuando se pues extrae el hemofiltro pues esas moléculas se perdieron de la sangre el siguiente proceso ya es el cuarto sería la difusión la difusión pues tiene que ver ya es con un gradiente de concentraciones entonces ya no utilizamos un gradiente de presión sino que este mecanismo para la terapia de repaso renal lo que busca es aprovechar la diferencia de concentraciones en dos compartimientos que están divididos por una membrana por una membrana semipermeable entonces pues utiliza es un gradiente de concentración como lo habíamos visto pues digamos como uno lo estudia en fisiología entonces de un sitio de mayor concentración pues va a pasar al compartimiento de menor de menor concentración usualmente las moléculas de bajo peso molecular como los electrolitos como los azobados pues tienden a tener una eliminación muy eficiente a través de este método para los medicamentos en cuanto a la difusión no es tan digamos que no es tan eficiente la eliminación los medicamentos y en general los principios activos se eliminan principalmente por convección gracias al fenómeno de arrastre que nos da la la ultrafiltración entonces como venía comentándoles la difusión utiliza los gradientes de concentración a través de una membrana y utiliza la ley de Fick que ya conocemos que tiene que ver con una diferencia entre las concentraciones de dos compartimientos que están separados por una membrana entonces la superficie de la membrana el grosor de la membrana el coeficiente de partición del soluto pues va a influir en que tanto se va a eliminar y digamos que la difusión va a ser perdón inversamente proporcional al radio de la molécula ¿qué significa esto? que va a tener un transporte muy eficiente para moléculas pequeñas con rápido movimiento pero no va a tener mucha eficiencia con moléculas más grandes y eso es lo que he tratado de explicarles en cuanto a que los fármacos no deben terminarse tan eficientemente por difusión sino por convección eso es algo que debemos digamos recordar bastante para digamos entender un poco los principios y la absorción como les comentaba previamente es la adhesión de las moléculas a la membrana del hemofiltro que cuando se extrae pues ahí hay una fracción de fármaco que también se va a eliminar y que pues explica el acortamiento de la vida media útil de las membranas de la hemodiálisis ya teniendo en cuenta esos cuatro procesos básicos de convección adhesión ultrafiltración y absorción pues ahora vienen las modalidades de la diálisis la diálisis puede tener un acceso vascular a grandes rasgos que puede ser digamos repartida en tres tipos de hemodiálisis o bueno de terapia de reemplazo renal por acceso vascular para ser más específicos y ahí entonces tenemos la hemodiálisis que va a utilizar el método de la difusión es decir un gradiente de concentraciones para poder desplazar los solutos en el hemofiltro el otro mecanismo es la hemofiltración que se basa o se fundamenta en la convicción ya sabemos que lo que buscamos allí es a través de la ultrafiltración pues el movimiento de agua y con el movimiento del agua el arrastre de los solutos gracias al gradiente de presión y la hemodiafiltración que digamos que es usualmente la más vista en la práctica clínica en la mayoría de los casos porque utiliza ambos el uso de la difusión y de la convección lo que permite digamos a los nefrólogos poder arreglar o poder manipular tanto el volumen como los solutos y poder realizar los ajustes que requiera el paciente y tenemos un acceso peritoneal que ya sería un acceso extravascular para la diálisis peritoneal que pues utiliza la membrana peritoneal como membrana de filtración y pues utiliza son los gradientes osmóticos importante recordar digamos que este tema es muy grande vamos a centrarnos en las diálisis perdón en las terapias de reemplazo renal de acceso vascular y vamos a dejar de lado un poco el acceso peritoneal porque es otro mundo y utiliza otro tipo de terapias entonces la hemofiltración no olvidar es un método que emplea la convección ¿sí? barre los solutos independientemente del gradiente de concentración se fundamenta en la porosidad de la membrana y como nosotros extraemos grandes cantidades de agua para poder arrastrar los solutos pues todo ese volumen que se pierde hay que reemplazarlo y esto es importante en la hemofiltración porque entonces debemos utilizar un fluido de reemplazo eso es un punto importante recordar y adicionalmente como emplea la convección es importante recordar que es mucho más eficiente para eliminar los solutos que tengan un peso molecular mediano a grande entonces esta metodología para la terapia de reemplazo renal como perdemos tanto volumen debemos reemplazarlo ese reemplazo se puede hacer antes del hemofiltro o después del hemofiltro cuando se hace antes del hemofiltro se le conoce como predilusión y cuando se hace después del hemofiltro se le conoce como post dilusión ¿qué impacto tiene esto? que cuando yo reemplazo el fluido después de que la sangre pasó por el hemofiltro los solutos están mucho más concentrados y esto permite que haya una mayor eliminación en cambio cuando yo utilizo la predilusión como se está agregando agua antes del hemofiltro eso diluye las moléculas diluye digamos la concentración que hay ahí en el plasma de los solutos y eso disminuye la efectividad de pues digamos la eliminación entonces no podemos olvidar eso tenemos el reemplazo predilusional y post dilusional ¿cuál será más eficiente? el post dilusional porque cuando pasa la sangre a través del hemofiltro está más concentrada y eso permite una mejor extracción acá pues en esta imagen podemos verlo un poco más claro entonces aquí tenemos cuando la sangre digamos va a entrar al hemofiltro y utiliza el fluido de reemplazo antes de ingresar es decir en la predilusión los solutos se diluyen y vemos que la eliminación se hace menos eficiente en cambio cuando utilizamos la post dilusión el fluido de reemplazo se administra después de que la sangre ya pasó por el hemofiltro pues la sangre viene con una concentración mucho mayor y eso permite que haya una mayor eliminación de los solutos que se encuentran disueltos en el plasma sanguíneo ¿listo? esto es muy importante luego viene la hemodiálisis ya sabemos que la hemodiálisis utiliza la difusión de solutos gracias entonces a los gradientes de concentración ya sabemos que va a depender del área de la superficie de la membrana y aquí si se hace muy importante la porosidad de los hemofiltros existen en el mercado muchísimos hemofiltros que tienen digamos diferentes tamaños dependiendo del uso hay unos que tienen unos poros gigantes por ejemplo cuando se utiliza la plasmaféresis para disminuir por ejemplo tormentas de citoquinas bueno algunas otras enfermedades donde se requiere disminuir un poco la cantidad de anticuerpos que hay circulantes en sangre o de otros componentes o señalizadores del sistema inmune entonces los poros pueden variar muchísimo dependiendo pues digamos de lo que se vaya a realizar o de la terapia que se vaya a emplear en el paciente entonces ya sabemos que como se basa en los principios de difusión de solutos no es tan eficiente a la hora de eliminar los fármacos es algo que debemos tener en cuenta acá pues lo único que vamos a tener es que hay un segundo fluido pero no es de reemplazo sino que nosotros necesitamos un fluido que nos modifique la concentración en el otro compartimiento entonces tenemos el compartimiento sanguíneo y tenemos el compartimiento del líquido o del fluido del dializado este fluido pues lo que se busca es modificar las concentraciones de diferentes solutos para generar o modificar a necesidad las concentraciones plasmáticas ahora como veíamos en la imagen inicial y acá en esta imagen pues podemos ver que en la medida que la sangre crece al hemofiltro acá tenemos el flujo entonces del dializado ¿sí? que es el líquido que va a contener concentraciones específicas por ejemplo de potasio si yo quiero eliminar más o menos potasio por ejemplo pues puedo acercar o alejar la concentración del dializado a la concentración del potasio de la sangre y de esa manera puedo aumentar o disminuir la eliminación pues gracias al aumento o la disminución del gradiente de concentración ¿qué pasa? que conforme los dos fluidos van en la misma dirección es decir tenemos un flujo ecocorriente pues se llega al punto en que al final del hemodifiltro pues las concentraciones se igualan y ya deja de generarse ese gradiente y ya no se elimina porque las concentraciones tanto en sangre como en el dializado pues se igualan entonces usualmente podemos encontrar que este este método de terapia de reemplazo renal puede tener también el flujo de contracorriente en donde el dializado entra en una dirección y la sangre va en otra dirección de manera que las concentraciones a ambos lados se mantengan diferentes y la eliminación se mantenga estable a lo largo del tiempo como podemos ver en ningún punto las concentraciones igualan y por ende en toda la longitud del hemofiltro siempre siempre se van a venir eliminando los solutos del plasma recordemos que las moléculas de bajo peso molecular como por ejemplo menos de 500 daltons como la urea la creatinina se eliminan muy eficientemente pero no elimina apreciablemente moléculas muy grandes mayores a 60.000 daltons como la albúmina y esto también es importante las proteínas no se eliminan a través de estos métodos especialmente la albúmina dado que tiene un peso molecular de 66.000 daltons aproximadamente y es ineficiente a la hora de eliminar moléculas intermedias que van entre 500 a 600 daltons a 60.000 daltons como la por ejemplo la beta 2 micro globinuria la micro 2 micro globulina y pues algunos principios activos entonces acá tenemos como un resumen de las características ya sabemos que la difusión es típica de la diálisis la convección es típica de la hemofiltración recordemos que la convección utiliza gradientes de presiones la difusión utiliza gradientes de concentración y la que es más eficiente a la hora de eliminar fármacos será por hemofiltración por el proceso de convección y de absorción dentro de la dentro de la membrana del hemofiltro y tenemos en la hemodiafiltración que finalmente que es combinar ambos métodos en donde vamos a tener gradientes de concentración con un flujo de contracorriente como nos damos cuenta tenemos el fluido del dializado tenemos el flujo de la sangre tenemos entonces un gradiente de presión adicionalmente que nos va a permitir a nosotros por convección el arrastre de moléculas y no olvidar que como se elimina tanto el líquido en la ultrafiltración pues vamos a tener que reemplazarlo ya sabemos el impacto que tiene el reemplazo del fluido en predilusión y el reemplazo del fluido en la postilusión entonces pues acá tendríamos un ejemplo esquemático de todos los líquidos o todos los fluidos que estarían digamos en movimiento la sangre que ingresa el hemofiltro el reemplazo que en este caso es en postilusión el efluente que es el flu digamos la cantidad de lo que yo le extraigo directamente al plasma y la bomba pues del dializado que nos va a permitir a nosotros generar el gradiente de concentración listo teniendo en cuenta esto en mente pues ya digamos que tenemos como un pool de conocimiento para entender un poco cómo funciona esa terapia de reemplazo de reemplazo renal pues simplemente nos resta recordar rápidamente cuáles son algunos principios cinéticos de los medicamentos debemos recordar que la fármaco cinética estudia cómo el fármaco se mueve en nuestro cuerpo y principalmente ese dinamismo que existe en las concentraciones plasmáticas en función del tiempo y que eso va a depender de cuatro procesos fundamentales que es la absorción la distribución el metabolismo y la excreción el estudio digamos de los diferentes principios activos pues nos lleva a que dependiendo de qué tanto se distribuyan podemos tener dos modelos un modelo monocompartimental que básicamente supone que el cuerpo es un único compartimiento de agua que evalúa la concentración plasmática y es el más simple de todos porque no hay más compartimientos se toma al ser humano como un todo pero también tenemos otros modelos como el bicompartimental en donde los fármacos que tienen un amplio volumen de distribución pues salen del sistema circulatorio como vemos acá que sería el compartimiento central hacia un compartimiento periférico que sería el resto de tejidos y así podemos continuar con múltiples compartimientos el método más simple que nos explica digamos la mayoría de los fármacos es el modelo monocompartimental pero es importante tener en cuenta que aquellos fármacos con amplio volumen de distribución pues van a tener este comportamiento y pues no vamos a poder aplicarle las fórmulas que vamos a ver a continuación acá lo vemos en un esquema un poco más simple donde administramos un fármaco este se va a absorber y en función de que tanto se absorba pues va a generarnos una concentración de una concentración plasmática y esa concentración plasmática va a depender de la dosis que se divide en el volumen de distribución de ese medicamento y eso es lo que nos va a dar a nosotros la concentración plasmática que luego va a pasar por el proceso de metabolismo y excreción para finalmente ser eliminado y pues luego vamos a tener pues la cantidad eliminada del fármaco que pues se puede evaluar y para cada fármaco y cada paciente pues va a tener una constante de eliminación que nos va a predecir a nosotros que tanto de ese medicamento se va a eliminar en el modelo bicompartimental pues entra tenemos el mismo principio pero entra a digamos a tomar relevancia la distribución hacia los tejidos externos entonces ya la concentración plasmática no solo disminuye por lo que yo elimino sino también por lo que yo distribuyo para digamos simpleza el modelo pues que vamos a revisar pues es el modelo más digamos simple que se puede aplicar a muchísimos medicamentos no porque sea más simple es menos útil realmente nos explica una buena cantidad de medicamentos en cuanto a su comportamiento cinético y en esta gráfica lo resume entonces acá tenemos una curva de concentración versus tiempo vemos como se administra por vientra venosa tenemos una concentración máxima inicial lo que significa que es un bolo y empieza a disminuir con un comportamiento típico de un fármaco que se elimina por cinética de primer orden y aquí nos muestra la ecuación que explica este comportamiento en donde la concentración plasmática en cualquier tiempo o en un momento determinado será igual a la concentración plasmática o en el momento cero la concentración plasmática inicial o al tiempo cero vamos a tener una constante de eliminación que esto ya tiene que ver con la pendiente de esta curva que nos va a explicar por ejemplo parámetros como el tiempo de vida media y el euler el número de euler que se utiliza para los logaritmos esto pues básicamente es una ecuación de segundo grado y pues se utilizan estas constantes matemáticas para resumirlo de esta forma partiendo de esa ecuación nosotros podemos tomar los logaritmos y linealizarlo entonces simplemente le sacamos el logaritmo natural a todo para quitar este número de euler y mantener ya una ecuación de primer grado con una línea recta que ya nos permite calcular la pendiente el intercepto que pues digamos ya son procedimientos matemáticos un poco más simples y partiendo de esta ecuación pues podemos calcular un montón de variables farmacocinéticas como por ejemplo la concentración máxima entonces la concentración máxima es igual a la dosis dividido el volumen de distribución del fármaco ¿listo? y esta ecuación es muy importante porque nos permite a nosotros calcular las dosis de carga por ejemplo de algunos fármacos de aquellos que tengan un comportamiento de modelo monocompartimental el volumen de distribución pues es digamos despejar esta ecuación entonces cantidad de fármaco o dosis dividido la concentración plasmática acá tenemos el aclaramiento el aclaramiento del fármaco digamos que nosotros lo vamos a calcular en función de la constante de eliminación que viene de la pendiente de esta línea recta multiplicado por el volumen de distribución ese es el aclaramiento que nos da usualmente en litros por hora y el tiempo de media media también depende de la constante de eliminación y pues este se se calcula dividiendo esta constante de 0.693 dividido la constante de eliminación y así es como se calcula el tiempo de media media de los fármacos y además podemos entonces tener en cuenta que cuando nosotros administramos fármacos por ejemplo en infusión la ecuación cambia un poquito de hecho se hace un poco más simple porque ya no hay variaciones tan importantes en función del tiempo que es importante recordar acá que la infusión tiene digamos tres periodos dos muy importantes si es una en el que la concentración plasmática cambia en función del tiempo que se conoce como periodo incremental y se calcula con esta ecuación se ve súper grande pero es muy sencilla la concentración plasmática en cualquier momento será igual a K sub 0 que esto es la dosis de la infusión por ejemplo 10 miligramos minuto 5 miligramos minuto eso es lo que significa K sub 0 o la velocidad de infusión y eso se divide entre constante de eliminación por volumen de distribución esto que significa aclaramiento entonces la concentración plasmática en este periodo incremental depende de la velocidad a la que yo administro el fármaco y la velocidad en la que el cuerpo lo elimina y pues como acá si hay un poco de variación pues se tiene en cuenta este pedacito de la ecuación que nos estaría representando perdón me devuelvo este pedacito de acá que es lo que nosotros podríamos llamar el decaimiento que es pues la expresión matemática y cuando ya alcanzamos el estado estacionario que es lo que realmente nos sirve en la práctica clínica pues como el tiempo ya tiende infinito porque ya cada uno en estado estacionario puede quedarse de manera indefinida hasta que suspenda la infusión pues esto ya tiende a ser uno todo un número multiplicado por uno pues da lo mismo entonces esto ya se cancela y en el estado estacionario tenemos que la concentración plasmática depende de la velocidad de infusión y la velocidad de eliminación cuando ambas se igualan la concentración plasmática se mantiene constante y nosotros podemos combinar como hacemos en la práctica clínica la administración de la infusión y la administración del bolo que es tomar los dos modelos que acabamos de estudiar y simplemente sumarlos ¿cuál es el fundamento? como nos damos cuenta acá cuando yo administro el bolo pues tenemos esta es la gráfica del bolo de una dosis única intravascular y al mismo tiempo iniciamos la infusión cuando se combinan la concentración plasmática global se mantiene estable a lo largo del tiempo y me permite a mí ingresar a la concentración mínima efectiva o alcanzar concentraciones efectivas de manera inmediata y sostenidas en el tiempo este es el racional para utilizar el bolo mal de infusión y listo teniendo en cuenta como estos conceptos de diálisis de terapia de reemplazo renal y teniendo en cuenta los conceptos de fármaco cinética pues podemos ver entonces cuáles son esos efectos de la diálisis y de la terapia de reemplazo renal en la fármaco cinética entonces se resume en esta tablita tenemos de las propiedades del medicamento varias cosas a tener en cuenta el peso molecular entre más grande sea el fármaco menos eficiencia va a tener a la hora de dializarse porque no va a poder atravesar los polos la unión a proteínas plasmáticas si el fármaco se une ampliamente a las proteínas recordemos que las proteínas no se eliminan a través de las membranas entonces entre más unión a proteínas menos eficiencia va a haber para eliminar el medicamento el volumen de distribución fármacos muy liposolubles que se acumulan en el tejido cuando se salen de ese compartimiento central que veíamos es decir se salen de la sangre pues como quedan en el tejido y se salen del plasma pues no no ingresan a la máquina de diálisis y no se eliminan y la proporción del aclaramiento renal aquellos fármacos que tengan un 80 90% de eliminación hepática por ejemplo pues no van a tener tanta alteración en la eliminación cuando se eliminan por vía renal por terapia extracorpore en cambio aquellos fármacos que se eliminan ampliamente por biurinaria pues va a tener una mayor proporción de aclaramiento listo recordemos que no todos los pacientes que entran a terapia de reemplazo renal son anéforos algunos tienen tasas de filtración o tienen diuresis residual y ahí eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las propiedades digamos del dispositivo de la diálisis de la terapia de reemplazo renal tenemos de que está hecho dependiendo de si está hecho de celulosa por ejemplo o si tiene algún otro compuesto asociado eso puede aumentar o disminuir la absorción recordemos que se une el fármaco y que ahí ha adherido a la superficie del hemofiltro el área de superficie de los hemofiltros también son importantes el tamaño del poro entre más grande el tamaño del poro pues más eficiente va a ser la eliminación y pues no olvidar ese proceso de absorción ¿qué factores? entonces acá tenemos un poco pues ese recorderis que ya básicamente es lo que acabamos de hablar peso molecular unión a proteínas volumen de distribución las características de la membrana del diálisis pero aquí debemos tener en cuenta también los flujos entre más alto sea el flujo de extracción del plasma pues mayor será la eliminación ¿listo? entonces entre más entre mayor sea ese flujo mayor será la eliminación para que lo tengamos en cuenta y no olvidar que usualmente estos pacientes que están en diálisis terapia de reemplazo renal y que adicionalmente pues tienen una infección suelen ser los pacientes que se encuentran en la unidad cointensivo entonces usualmente presentan un shock séptico y pues estos pacientes críticamente enfermos además de tener la terapia de reemplazo renal tienen unos cambios propios de el paciente enfermo críticamente entonces por ejemplo aquellos fármacos que son hidrosolubles pueden aumentar su volumen de distribución pues van a aumentar o disminuir el aclaramiento dependiendo si el paciente está en un periodo de filtración aumentada o cuando ya empieza el decaimiento de la función renal disminuye la penetración intersticial y acabemos por los ejemplos dentro de ellos pues los betalactámicos que son el pilar del tratamiento antimicrobiano en cambio para aquellos fármacos que tienen un comportamiento más liposoluble pues el volumen de distribución se mantiene un poco más estable y por todo lo que hablábamos pues al mantener un volumen de distribución estable y adicionalmente amplio porque los fármacos liposolubles si tienden a ser de amplio volumen de distribución tienden a unirse un montón a las proteínas y adicionalmente no son tan buenos eliminándose por vía renal pues ellos van a ser mucho más estables cuando tengamos este tipo de pacientes entonces los fluoroquinolonas los macrólidos la tigesiclina la clindamicina las lincosamidas no tienen un comportamiento tan aberrante y realmente cuando uno revisa la literatura este grupo de fármacos usualmente no requieren de ajuste en la terapia de reemplazo renal en cambio este grupo si lo requiere no olvidar adicionalmente que el uso de los antimicrobianos pues van a tener unas metas farmacocinéticas farmacodinámicas o también llamadas metas PKPD dependiendo de las características del antimicrobiano pues vamos a tener relaciones CMAX sobre la mic como por ejemplo los aminoglucosios que son el ejemplo clásico aquellos que son tiempo dependientes en donde la razón debemos tener un tiempo sobre la mic de más del 40% por ejemplo para los beta-lactámicos que tienen efecto post-antibiótico que son digamos de especial interés y aquellos que tienen unas metas un poco más complejas como por ejemplo la relación AUCE sobre la mic para la vancomicina por ejemplo ahora finalmente ya para digamos cerrar la charla pues un enfoque práctico acá tenemos lo que lo que les queremos presentar es un 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 enfoque de un grupo de investigación chino acá pues vemos los diferentes integrantes que han decidido realizar un estudio un poco más juicioso desde estos principios farmacocinéticos matemáticos que acabamos de estudiar de poder individualizar la dosis de los pacientes en la terapia de reemplazo renal usualmente uno entra a alguna otra biblioteca digamos de fármacos y pues va a encontrar oiga ponga tanto para el paciente entonces ponga un bolo de 500 miligramos y continúe en infusión a 500 miligramos en 24 horas para aquellos pacientes que tienen la terapia de reemplazo renal continúan este enfoque es importante tener en cuenta que se basa en esas terapias de reemplazo renal continuas porque eso representa un reto para la dosificación cuando uno mira las terapias de reemplazo renal intermitentes pues lo único que uno tiene que hacer es administrar la post diálisis y luego cuando vuelva a tener su terapia de reemplazo renal a los 3 días o a las 48 horas pues ahí se barra el medicamento y cuando termina esa terapia de reemplazo renal vuelvo y administro el medicamento post diálisis esa es más sencilla en cambio en la continua no es tan sencillo porque continuamente se está eliminando el fármaco entonces no tenemos esos periodos en donde yo pueda administrar el fármaco y su cinética es predecible entonces lo que busca este grupo de investigación es proponernos un modelo de cómo podemos evaluar o cómo podemos dosificar los antimicrobiales y esto nos va a permitir entender un poco de dónde salen esas recomendaciones tanto de los artículos como de las guías y también permite fundamentar un poco esos estudios que se hacen ya en pacientes en la vida real recordar entonces que en la ultrafiltración pues tenemos la eliminación por convección un gradiente de presiones que es el que más elimina el fármaco y pues para calcular el aclaramiento es decir la eliminación del fármaco por esta metodología pues tenemos dos variables la tasa de ultrafiltración que será cuántos mililitros por kilohora pues se van a eliminar y el coeficiente de penetración que es que tanto fármaco pasa de la sangre hacia el fluido pues digamos de ya de eliminación este coeficiente va de cero a uno porque de qué depende el coeficiente de penetración depende de la unión a proteínas ¿listo? esa unión a proteínas es el principal determinante para la eliminación y eso nos simplifica muchísimo porque podemos tomar la unión a proteínas que tiene el paciente o en el fármaco y ponerla en proporción y restarlo a uno y eso es lo que nos va a dar a nosotros la fracción libre por decirlo así que es la que se está eliminando y lo único que tengo que hacer es multiplicar ambos para tener el aclaramiento de la hemofiltración en el contexto de la post dilución cuando tenemos la predilución ahí si se pone un poco más complejo porque tenemos que tener en cuenta entonces un factor de corrección porque recordemos que eso diluye cuando yo lo congo cuando yo lo administro en predilución me diluye el plasma y eso disminuye la tasa de extracción entonces hay que hacerle el factor de corrección y ese factor de corrección pues tiene en cuenta la tasa del flujo sanguíneo y la tasa del fluido de reemplazo entonces tomo la tasa del flujo sanguíneo y lo divido entre el valor que nos da la suma del flujo sanguíneo más el flujo de reemplazo y ese factor de corrección pues lo multiplico por lo que ya habíamos calculado entonces ahí ya necesito unos datos adicionales cuando después en predilusión y en la hemodiálisis ya sabemos no es muy eficiente porque realmente depende de algo que se llama el coeficiente de saturación y ese coeficiente de saturación depende de la concentración del fármaco en el fluido dializado y en el plasma entonces ¿qué necesitaríamos para poder definir qué tanto se está eliminando? medir los niveles en el fluido digamos que está dentro del hemofiltro cosa que es bastante difícil de hacer y pues realmente la tasa de extracción que se ha demostrado es muy baja casi que podríamos llegar a despreciarla obviamente eso es un sesgo en este enfoque pero lo que se ha demostrado es que no es tan amplia y pues se podría digamos omitir este es entonces el algoritmo en donde se resume todo lo que acabamos de ver y que nos propone el grupo de investigación de CHOAP entonces vemos que vamos a calcular la dosis de carga luego calculamos el aclaramiento y dependiendo de las características PKP de cada uno de los antimicrobianos pues nos vamos por una de estas vías tiempo sobre la curva radio de CMAX sobre la MIG o por ejemplo CMAX sobre la MIG y área bajo la curva sobre la MIG dependiendo de la característica vamos a hacer un ejemplo con el meropenem que es el que nos propone este grupo de investigación o sea que nos vamos a ir por el tiempo sobre la MIG entonces vamos a poner un ejemplo paciente que requiere de administración de meropenem es un beta-lactámico tiempo dependiente es decir que su meta-PKP depende del tiempo sobre el tiempo que dure la concentración plasmática sobre la MIG que usualmente se describe mayor al 40% en algunos textos gracias al efecto post-antibiótico de estos principios el peso del paciente 70 kilogramos perdón el peso del paciente tiene 70 kilogramos está en hemodiafiltración con post-dilusión el volumen de distribución descrito para el meropenem es de 28 litros aproximadamente esto pues ya digamos que requiere un poco estudios de cinética poblacional porque si nos vamos a la literatura nos dice que el volumen cambia pacientes sanos de 15 a 20 litros pacientes críticamente enfermos por ejemplo con hipolvuminemia 35 litros entonces eso ya es un estimado y pues ahí sí necesitamos cinética poblacional en nuestros pacientes concentración plasmática deseada usualmente no nos vamos con la MIG exacta sino que nos vamos un poco más arriba para prevenir mutantes por ejemplo entonces 5 veces la MIG y tenemos una MIG para un microorganismo pues digamos para el ejemplo de 4 miligramos por litro y el efluente total 30 mililitros por kilo hora que es usualmente esas medidas medias que nos da la cadigo pues porque dar efluentes un poco más altos para el contexto del reemplazo renal específicamente pues no ha demostrado mayor impacto o mayor eficacia entonces es como casi que una constante que podríamos tener en cuenta esto obviamente puede variar dependiendo de lo que se busque con el paciente unión a proteínas del meropenem 2% y el 98% se elimina por vía renal acá entonces vemos cómo vamos a entonces administrar esta dosis de carga entonces recordemos el meropenem por estudios cinéticos demuestra que tiene un comportamiento monocompartimental significa que las ecuaciones que estudiamos al principio nos sirven para calcular la concentración plasmática teniendo en cuenta el volumen de distribución y la dosis entonces ¿qué hacemos? tomamos esa primera ecuación y la despejamos entonces la dosis de carga será igual a la concentración plasmática deseada que ya sabemos que es 5 veces para este microorganismo digamos del ejemplo multiplicado por el volumen de distribución predicho para el paciente eso nos da una dosis de carga de 560 miligramos o 500 miligramos digamos que redondeándolo el coeficiente de tamizaje ya sabemos que se haya 1 menos la unión a proteína reportada en la literatura que nos daría 0.95 que es lo que nos da como el grupo de investigación para hacer el ejemplo y tenemos la tasa de flujo del efluente en donde ya pues debemos tener en cuenta cómo se calcula pues por lo que se prescribe por nefrología que usualmente según las guías caigo de 25 a 30 mililitros por kilo hora como el paciente pesa 70 kilos para nuestro ejemplo tendríamos 2.100 mililitros por hora que llevándolo a mililitros por minuto dividiéndolo entre 60 pues nos daría 35 mililitros por minuto y ya sabemos que para calcular de ahora sí el aclaramiento de la hemodia filtración venosa continua pues entonces multiplicamos este efluente por el coeficiente de tamizaje y eso nos va a dar el aclaramiento que en este caso sería 33.2 mililitros por minuto luego debemos tener en cuenta acá pues hago digamos una una cotación y es no todos los pacientes están en falla digamos que sean completamente anépricos entonces algunos pueden tener tasas de o bueno pueden tener función renal residual entonces tendríamos por ejemplo un aclaramiento de creatinina que para el ejemplo que nos propone el grupo de investigación fuera de 60 mililitros por minuto entonces aquí pues lo que se hace es sumar ambos tenemos que el aclaramiento total es igual al aclaramiento calculado de la terapia de reemplazo renal con el residual y con el aclaramiento no renal no olvidar que también se pueden eliminar por otras vías los fármacos y teniendo en cuenta todo eso pues lo podemos calcular que es sumar lo que nos dio de la terapia de reemplazo renal 33 más 60 que nos daría 93 mililitros por minuto llevándolo a litros sería 0.9 litros por minuto hora perdón acá quedó disculpas quedó en minutos pero es hora ahora digamos que nos importa cuál va a ser K sub 0 recordemos que K sub 0 en la ecuación de la infusión continua pues a mí lo que me importa es llegar al estado estacionario entonces yo necesito saber es cuando yo llegue al estado estacionario qué infusión o qué velocidad de infusión debo tener para alcanzar esa concentración y mantenerla entonces ya sabemos que tengo que K sub 0 es la velocidad de infusión y que de qué depende la concentración plasmática de la velocidad de eliminación es decir del aclaramiento entonces como yo ya tengo el aclaramiento total y ya tengo mi concentración plasmática deseada pues yo lo que hago es despejar esta fórmula despejando K sub 0 que sería 20 por 0.09 litros por minuto lo que me daría una infusión de 113 miligramos por minuto listo y también podemos calcular la constante de eliminación y con ella pues confirmar los datos que pues todo esto que acabamos de hacer se resume en este algoritmo que nos muestra finalmente cuánto es lo que se debería administrar no olvidar entonces en conclusión que lo que debemos hacer es administrar un bolo de carga de 500 miligramos e iniciar la infusión continua a 115 miligramos por hora que nos daría como nos decía aquí 1.8 miligramos por minuto si se divide en 360 esto que nos va a permitir tener este comportamiento del bolo más la infusión y mantenerla constante y finalmente acá tenemos pues la tabla que nos muestra Up to Day de cómo se debería ajustar este fármaco a nivel digamos de diálisis o de aquellos pacientes que tienen falla renal en función del aclaramiento de creatinina y nos damos cuenta que las administraciones son muy bajas de hecho si nos ponemos a pensar darle casi 100 miligramos por hora pues es básicamente administrarle 2 gramos al día que nos dice Up to Day para cualquier tipo de filtración continua póngale un gramo de dosis de carga y continuelo a un gramo por 12 horas o sea 2 gramos cada 24 horas que es lo que nos dio a nosotros ¿en qué cambio? en el gramo de dosis de carga para poder digamos evaluarlo un poco más sencillo pues yo construí un Excel voy a permitir mostrarlo y ya con esto cerraría antes de las conclusiones este Excel pues digamos que nos permite a nosotros hacer eso y verlo acá entonces podemos administrar podemos colocar aquí cuánto es el volumen de distribución cuánto quiere que sea cuántas veces la mic quiero alcanzar la concentración plasmática cuál es la mic del microorganismo eso nos va a dar a nosotros la concentración plasmática deseada y nos va a calcular la dosis de carga yo lo puedo modificar esto me permite a mí evaluar digamos cuánto entonces sería la velocidad de infusión todas las casillas que están en naranja claro son valores que yo puedo modificar como el peso como la concentración plasmática el volumen de distribución la unión a proteínas el aclaramiento renal residual y también los flujos no solamente para la posdilusión sino también para la predilusión esto digamos que facilita mucho en la práctica clínica porque lo único que yo necesito son los datos del nefrólogo colocarlos acá poner los datos que yo necesito para mi paciente y esto solito me va a calcular la velocidad de infusión y la dosis de carga qué pasa entonces queriéndole mostrar a todos pues cómo funciona acá vemos que el bolo está en naranja y nos muestra que nos dejan una concentración de 20 y al iniciar la infusión a esta velocidad pues nos mantiene la concentración plasmática total en 20 miligramos por litro qué pasa cuando yo administro el bolo de 1000 miligramos que nos dice UpToDate entonces yo le administro el bolo de 1000 claro voy a tener una concentración plasmática mucho más alta la concentración plasmática el bolo será de 35 7 pero como la velocidad de infusión se mantiene constante pues vemos que decae nuevamente hasta la velocidad de la infusión entonces esto nos muestra un poco ese comportamiento ahora esto es muy teórico claro entonces qué debemos tener en cuenta lo ideal es que se tomen muestras es decir realizar mediciones de niveles plasmáticos de meropenem por ejemplo realizar el TDM para poder evaluar si realmente estamos en esa concentración y poder predecir los cambios también podemos modificar por ejemplo la concentración plasmática deseada si lo que yo tengo es por ejemplo un paciente de 80 kilogramos y pues vamos a cambiarle por ejemplo la concentración plasmática deseada que no quiero que sea de 20 sino de 40 entonces acá se modifica ya tenemos una concentración plasmática de 40 nos dice que el bolo debe ser de 1.120 gramos y que la velocidad de infusión debe ser de 235 y acá nos muestra el comportamiento entonces la idea es que todo este conocimiento pues se pueda digamos llevar a una manera un poco más simple de llevarlo a la práctica clínica basándonos en las ecuaciones que acabamos de ver obviamente como todo tendrá limitaciones el modelo propuesto una de las limitaciones es que sobreestima ese aclaramiento renal residual claramente lo sobreestima un montón no todos los pacientes pues tienen una tasa de aclaramiento pues tan tan adecuada y que sean llevados pues a terapia de reemplazo renal ahí pues digamos que hay una limitación evaluar si las concentraciones plasmáticas están en el rango predicho pues va a requerir mediciones de niveles plasmáticos no es tan sencillo realizarla pues para el meropenem tenemos la vancomicina aunque se pueden solicitar en algunos centros pues es algo que debemos reforzar muchísimo desde la farmacología y es aumentar los TDM para antibióticos y no se disponen de ensayos clínicos que comparen utilizar las dosis estándar realizadas en otros estudios que es como lo hacemos actualmente versus el ajuste de dosis individualizado que acabamos de ver y poder medir si tiene impacto en mortalidad o en estancia en UCI entonces pues es algo que hasta ahora está iniciando y pues ya en el futuro esperemos que tengamos ensayos clínicos que muestren el impacto en mortalidad y en sobrevida de nuestros pacientes y pues con eso quiero cerrar mis disculpas por la extensión espero que haya sido eso agrado la exposición hola Germán David bueno muchas gracias por la presentación pues un tema que siempre va a ser interesante y que seguramente va a haber muchísimas formas de abordarlo y que de pronto en todas esas muchísimas formas aún sigamos teniendo dudas y en esta pues presentación vemos que que el entender cómo funciona la terapia y qué efectos tiene la terapia sobre el medicamento adicional a las condiciones del paciente lo único que o lo grande que nos que nos resume es que que tenemos una variabilidad intra e interpersonal altísima en nuestras unidades y no solamente en el paciente crítico porque esto también seguramente aplica para para los pacientes que están en terapia de reemplazo renal en en otras en otras unidades diferentes a las unidades de cuidado intensivo como lo mencionaste pues claramente hay una diferencia y de pronto para ese paciente que tiene una terapia intermitente va a ser más práctico basarme en su función renal residual y no meterme con todo lo que puede hacer la terapia en esa parte intermitente nosotros aquí en el chat pues bueno tenemos un par de preguntas hay una que es para anticoagulantes esa sería para Antonio y las otras si son de de terapia de reemplazo renal vamos a a dejarla de anticoagulantes para ahora después y acá tenía una pregunta de José Julián Pela es una pregunta en pacientes con polifarmacia en cual de los en la cual los medicamentos compiten por la unión analgúmina de acuerdo a la afinidad como se comportarían en la diálisis independientemente del volumen de distribución bueno eso es un componente muy importante porque los pacientes por ejemplo en la unión con intensivo pues van a tener múltiples fármacos soportes vasopresores infusión por ejemplo de sedación y analgesia anticonvulsivantes van a tener muchísimos medicamentos que como se describe van a competir por esos sitios de unión a la albúmina y es cierto de que depende de la afinidad entre más afín sea el fármaco pues mayor capacidad de unión va a tener y entonces me va a desplazar la fracción libre del que es menos afín ya entonces como se podría calcular pues haciendo una evaluación de afinidades digamos que poder calcular esto de manera específica es decir que tanta afinidad digamos de el fentanilo versus el meropenem que tanto meropenem por ejemplo me queda libre en plasma con cualquier otro fármaco pues ya es digamos que algo mucho más teórico y mucho más complejo de realizar pero uno podría digamos tenerlo en cuenta que tanto tiene tener en cuenta también la hipoalbuminemia y pues digamos que lo que uno pensaría es que si uno encuentra en la literatura que el medicamento A es mucho más afín a la albúmina que el medicamento B pues ese medicamento B va a ser desplazado por ende aumenta su fracción libre y al aumentarse su fracción libre teóricamente habría un aumento en la eliminación del parma ahí si omitimos como decía la pregunta el volumen de distribución si no tenemos en cuenta el volumen de distribución pues lo que tendríamos teóricamente es un aumento en la fracción libre y ese aumento en la fracción libre se expresaría como un aumento en la eliminación por la diálisis pues por la terapia de reemplazo renal recordando que ese coeficiente de extracción depende de la unión a proteínas entonces para resumirlo muchísimo sería que el volumen que la unión a proteínas cuando hay fármacos más afines disminuiría y eso aumenta la tasa de extracción del fármaco eso yo pues voy a complementar un poco la respuesta de acuerdo para para evaluar la afinidad de los fármacos entonces recordemos que la unión a proteínas cuando uno va y revisa la literatura simplemente dicen unión a proteínas tanto porcentaje pero no nos dicen a qué tipo de proteínas entonces recordemos que nosotros tenemos principalmente dos proteínas en las cuales se unen los fármacos la albúmina con un porcentaje demasiado alto y en un porcentaje más pequeño la alfa 1 glicoproteína ácida al alfa 1 glicoproteína ácida es donde se nos usen los fármacos básicos y a la albúmina se unirían los fármacos que tengan pues un mayor componente ácido en su estructura entonces de estos fármacos que estén compitiendo por la albúmina ¿cuál de los dos? pues el que tenga de pronto un un pk sub a un poco más ácido sería de pronto el que pueda disociarse un poco más con la albúmina recordemos que los fármacos para la unión a la albúmina o sea la albúmina para la unión a los fármacos perdón tiene dos subunidades una subunidad 1 una subunidad 2 tiene muchas subunidades pero principalmente los fármacos se van a unir a esas dos y serían los fármacos que tengan un componente más hidrófobo o lipofílico los que se unan a esta subunidad 2 que serían los que estarían más afín a eso entonces por ejemplo una guarparina o unas benzodiazepinas tendrían un poco más de afinidad a la albúmina versus otros fármacos que sean menos lipofílicos entonces pero como dice Germán David es algo muy teórico entonces yo tendría dos fármacos y ¿cuál de los dos pensaría yo que es el que más se me está uniendo a la albúmina que me está desplazando el otro y que sea el otro el que vaya a ser afectado más por la terapia pues de pronto va a depender de cuál de los dos fue el que yo administré primero y me ocupó la albúmina y segundo cuál de los dos es el que tiene en su estructura algo que le confiere más acidez y un cumpecar más ácido y que tenga algo más de lipofilidad la otra pregunta que tenemos es que si puedes compartir el Excel era una de esas y la otra dice todos los medicamentos que tienen un volumen de distribución amplio y no se unen a las proteínas es sinónimo de que el fármaco es dializable bueno y en cuanto al volumen de distribución y la unión a proteínas pues digamos que tener en cuenta que un amplio volumen de distribución lo que nos está diciendo es que el fármaco se sale del torrente sanguíneo al salir del torrente sanguíneo eso disminuye la fracción del fármaco que ingresa al hemofiltro entonces como ingresa menos fármaco al hemofiltro se elimina menos fármaco a través de la terapia de reemplazo renal decir que no se unen a proteínas eso digamos que varía mucho porque hay algunos fármacos que tienen un comportamiento cinético un poco diferente no al esperado que uno diría alta unión a proteínas bajo volumen de distribución porque por ejemplo fármacos muy liposolubles como son tan liposolubles no pueden viajar disueltos en el plasma porque pues el plasma es acuoso entonces sí o sí tienen que mantenerse unidos a las proteínas entonces uno encuentra que tiene una alta unión a proteínas pero su volumen de distribución es muy amplio y esto es porque esa pequeña fracción libre rápidamente empieza a difundir y a salir hacia los demás tejidos y entonces uno encuentra una concentración plasmática pico altísima pero rápidamente se distribuye por eso tiene un comportamiento bicompartimental entonces digamos que esa correlación hay que tener digamos como en cuenta aquellos fármacos que tienen comportamientos distintos que son ampliamente liposolubles muy liposolubles en cuanto a su estructura y que tienen una alta unión a proteínas pero para el transporte con una alta difusión hacia los tejidos algunos entonces pues teniendo ya en cuenta eso que comentábamos pues todo fármaco que tenga una alta unión a proteínas y un amplio volumen de distribución no se dializa por ejemplo la tiges y clima es un ejemplo el propofol es otro ejemplo son fármacos que son muy liposolubles con alta unión a proteínas y amplios volúmenes de distribución a tal punto que no es necesario realizar ajustes porque ellos no tienen digamos como una una eliminación y a vida en la terapia de reemplazo renal entonces ya no sería necesario individualizarla sino que ya se tienen como unos nomogramas que nos permiten nosotros pues digamos ajustar la dosis pues claro va a quedar ahí recirculando entonces pues ya se puede utilizar son los nomogramas ya descritos el problema está los que se dializan son aquellos que tienen baja unión a proteínas y que tienen bajo volumen de distribución que son los que quedan dentro del plasma por ejemplo los aminoglucosios son un ejemplo digamos muy típico en la literatura bien correcto Germán muchas gracias y la otra pregunta bueno no tenemos más preguntas de la parte de renal haría la pregunta de anticoagulantes esta sería para Antonio estás por ahí dice en pacientes que requieren anticoagulación plena y desarrolla lesión renal aguda debe ajustarse la dosis puntualmente de heparinas de bajo peso molecular en un paciente que tenía una función renal previa normal y bueno pues Antonio si tienes ahí la respuesta y también de pronto esta pregunta la podemos repetir mañana que mañana es cuando tenemos nuestra restricción de lesión renal aguda lo importante en estos casos es tener la tasa de explicación de cómo está el paciente para poder realizar el ajuste de la terapia con la heparina de bajo peso molecular si está por debajo de 29 como lo vimos en la presentación hay que ajustarlo en el caso de la heparina hasta un 50% a un miligrado por kilo día hay que ver si está indicada la heparina de bajo peso molecular si se puede usar heparina no fraccionada y de todas maneras si se decide usar la heparina de bajo peso molecular hay que estar muy pendiente del monitoreo de anti-10A para poder saber si nos estamos dosificando o estamos en los rangos terapéuticos adecuados gracias Antonio igual recordemos que por ejemplo en estos pacientes donde estamos haciendo uso de medicamentos pues de alto riesgo de pronto en margen terapéutico estrecho a pesar de que estemos usando dosis recomendadas por la literatura habrán pacientes en los cuales tengamos que hacer monitoreo terapéutico entonces como como dice Antonio la medición de pues del factor 10A en este caso recuerden que estos se toman después de la tercera dosis de administración entonces tomarlos en la primera 24 horas no vamos a tener un resultado adecuado una interpretación adecuada de estos valores y podemos estar o subdosificando o sobredosificando al paciente bueno no tenemos más preguntas muchas gracias a nuestros conferencistas a los participantes bienvenidos e invitados para nuestra sección de mañana donde vamos a hacer el abordaje de los medicamentos la nefrotoxicidad la lesión renal aguda los recuerdo y los dividimos en tres partes medicamentos en enfermedad renal crónica medicamentos en diálisis y medicamentos en lesión renal aguda las tres nos enfrentamos en la unidad de cuidado intensivo pero la lesión renal aguda de pronto nos genera muchas dudas de cómo abordarlo y cómo evaluar a los pacientes entonces cordialmente invitados a la charla de mañana muchas gracias doctor hay un algo pues digamos como en cuanto al excel es una herramienta digamos diáctica muy interesante no sé si se puede compartir por el por la nube entonces quiero el link para los que la quieran revisar hago ahí como un disclaimer no tenemos aún estudios entonces digamos que aplicarle directamente la práctica clínica pues es más como un método de digamos de enseñanza aprendizaje mientras pues ya tenemos nuestros datos acá propios de nuestra población y pues se valían las herramientas pero pues es una herramienta muy interesante para pues poder ver un poco más gráficamente el comportamiento cinético de los medicamentos de acuerdo sí recordar que es un es una herramienta más como de ejercicio pues cuando cuando hemos evaluado cuando revisamos con Germán David era comparemos esto a cómo es que lo estamos haciendo cómo nos dicen los libros a ver si nos aparece diferente o no recordando que son muchos los objetivos y las variables que tenemos que tener en cuenta o que considerar al momento de de administrar el medicamento entonces una de estas cosas que hemos visto en la farmacología es cuál es cuál es la mic del microorganismo al que yo quiero tratar si lo voy a tratar con un medicamento que es concentración dependiente o tiempo dependiente cuántas veces por encima de la mic quiero estar y de acuerdo a eso cómo voy a ajustar mi medicamento si es con dosis inicial con dosis de carga con dosis de mantenimiento si tengo que acortar o alargar el intervalo de dosificación y con esta herramienta pues podemos hacer ese ejercicio para mirar e ir comparando nosotros cómo es que estamos actuando con respecto a la literatura y como dice Germán David esperando que después o de pronto algunas instituciones tienen opción de hacer medición de algunos niveles de medicamentos donde si por ejercicio académico puedan hacer el trabajo de hacer la comparación con respecto a la